Esto es LDM Noticias, el resumen de las noticias más importantes del país y el sur las encuentras aquí. LDM Noticias Este noticiero llega a ustedes gracias al auspicio de Fumi Limpieza Soluciones Integrales, Grupo GCS Consultores y Soluciones. LDM Noticias Internacional La madrugada de este jueves alrededor de las 2 de la mañana, un edificio de 130 apartamentos colapsó parcialmente en Miami Beach, Estados Unidos. Y ahí se escuchó un estruendo imposible de relatar, porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestra vida. Era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, no sé, bueno, lo que había en las imágenes. Y ahí sí, bueno, se hizo como un silencio. Nos encontramos todos llenos de escombros, de eso. Y los vecinos empezaron a salir a auxiliar con lo que había, con agua. Y ahí arrancó la policía a caer a los bomberos. El derrumbe dejó al menos una persona muerta, 10 heridos y 100 desaparecidos. Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer, pero aún no detallaron cuánta gente vivía en el edificio ni las posibles causas del colapso. Ya hay una investigación en marcha. A lo largo del día, unos 80 rescatistas trabajan en la búsqueda de posibles víctimas y supervivientes. Hasta el cierre de esta misión, la Cancillería de Ecuador informó que no se ha reportado ecuatorianos heridos o fallecidos en el desplome del edificio. Nacional Las Islas Galápagos son declaradas destino turístico libre de COVID tras registrar cero casos de contagios durante la última semana y completar dos semanas sin pacientes hospitalizados a causa del coronavirus. A decir de las autoridades, esto fue posible gracias al alto nivel de vacunación en el archipiélago, pues la población mayor de 18 años está inmunizada al 100% y el 75% de los adolescentes de entre 16 y 17 años ya recibió la vacuna. Ángel Llanes, alcalde de Santa Cruz, dijo que esperan la autorización del Ministerio de Salud Pública y la entrega de vacunas para niños entre 12 y 15 años. Mientras que al menos 4 de cada 10 personas que ya tienen cita dentro de la fase actual de vacunación no quieren inmunizarse, las poblaciones más jóvenes buscan certificados falsos para acceder más rápido a la vacuna anticovid. Por ejemplo, una mujer que labora como comerciante en Tunguragua indicó que ella adquirió un certificado que la catalogaba como una paciente con hipertensión, una enfermedad crónica. Por 45 dólares y sin tener la condición preexistente, ella compró el documento y ahora ya está vacunada. Por otra parte, en los puntos de vacunación no existe mayor filtro para verificar la autenticidad y validez de los documentos. Local En octubre de 2016 arribaron a Loja equipos de alta tecnología para la limpieza de calles, veredas, parques y plazas, las denominadas barredoras mecánicas, maquinaria adquirida por el municipio de Loja en la administración del exalcalde José Bolívar Castillo. A decir de las autoridades de ese entonces, buscaban incorporar nuevas tecnologías que permitieran mejorar la limpieza de la ciudad a fin de conseguir un desarrollo armónico de la urbe. La maquinaria adquirida era eléctrica e incorporaba tecnología libre de monóxido de carbono, convirtiendo a Loja en una referencia amigable del ecosistema. Hoy estos equipos reposan en las instalaciones de la mecánica municipal, oxidados, empolvados y sin uso. El actor lojano Santiago Carpio es el nuevo director ejecutivo de uno de los teatros más grandes a nivel nacional, el Teatro Benjamín Carreón Mora, ubicado en el Cantón Loja. Carpio es un actor ecuatoriano de teatro y televisión. Protagonizó la serie El más querido de Coaviza, basada en la vida del cantante Gerardo Morán. También es reconocido por interpretar roles antagónicos en diferentes telenovelas como La taxista y Sharon la hechicera. Además de su desempeño artístico en novelas, series y películas, en 2017 fue director municipal del Festival Internacional de Artes Vivas Loja. Para Lo del Momento Loja, María Fernanda Ochoa. Este noticiero llega a ustedes gracias al auspicio de Fumi Limpieza Soluciones Integrales, Grupo GCS Consultores y Soluciones. Informamos por su bienestar. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y en la web como www.lodelmomentoloja.com ¡Gracias!